Muy buenas tardes República Dominicana, gracias por estar con nosotros en este espacio La Hora de Consuelo. Aquí estamos el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, una autoridad de la República Dominicana en materia jurídica, siempre magistrado, magistrado por siempre, un gran tribuno y sobre todo un defensor, un guardián de la dominicanidad. Bienvenido, doctor, ¿qué tal? Yo encantadísimo estar aquí en mi casa. Yo lo sé, por eso nos lo presento como invitado. Vamos a hacer un programa con varios temas, pero esencialmente la preocupación del momento, y yo quiero que usted me ayude a entender una cosa, doctor, que tengo que confesarle, usted conoce mi línea de pensamiento, pero yo no he entendido por qué la oposición a la instalación de la oficina canadiense. Bueno, en primer lugar, desde el punto de vista jurídico, vamos a analizarlo desde el punto de vista jurídico, eso es improcedente. Canadá y la República Dominicana tienen relaciones bilaterales, y la representación diplomática tiene que ver con los intereses del país, que tiene la legación diplomática correspondiente, acreditada, ante el gobierno dominicano. Claro. Todo alguno puede comprometer una tercera nación o estar vinculada a la gestión a algo propio de los atributos soberanos de una tercera nación. En este caso, por ejemplo, un tema de entrenar a la policía de Haití. Eso no procede. Distinto es cuando, por un mandato, que es lo que admite el derecho internacional público, dentro de los límites que establece la Carta Constitutiva de la ONU, la comunidad internacional decide intervenir, que es bajo esquemas muy rigurosos, es decir, cuando hay una amenaza a la paz, tiene que haber previamente una resolución, y eso es un esfuerzo multilateral. El principio de no injerencia es cardinal en el derecho internacional. Es decir, eso es algo que no procedía. Además, también, porque todo aquello que tuviera que ver con actos propios de gobierno de una potencia extranjera, no puede ser ejecutado desde el territorio dominicano, porque eso significaría desafiar los atributos soberanos propios del Estado Dominicano. Es decir, el Estado Dominicano, porque significaría que desde aquí se está ignorando la existencia de este gobierno. Es con nuestro consentimiento. No, eso no se puede. Es decir, para ello se requeriría aprobación de un convenio previo, sancionado por aquellas instituciones que el Estado de Derecho reconoce como parte de sus facultades. En este caso, un convenio especial que tiene que ser sujeto a un control de constitucionalidad por el Tribunal Constitucional, y luego la sanción congresual correspondiente. Es decir, una decisión como esa hubiera sido un acto profundamente inconstitucional y un desconocimiento de los atributos propios del gobierno soberano de la República Dominicana. O sea, consentir en eso incluso con el silencio. Hubiera, de hecho, sido un acto de irresponsabilidad supina de quien debe ser el primer garante de la vigencia del Estado de Derecho, que es el primer mandatario de la Nación. Muy bien que el presidente dijera. Por eso no se ha acordado ni se ha consentido. Y que también, por boca de su relacionalista público, y por un Twitter posteriormente ratificado por una declaración por parte de la Cancillería. O sea, se le dio la respuesta apropiada. Hicieron un video el lunes, el Canciller, y lo presentaron ante el país. Yo lo tengo guardado ahí, porque yo le voy a demostrar que hicieron un disparate. ¿Tú crees que no? Seguro que sí, seguro que sí. De cara a la población, también, hubiera significado algo que comprometía, en cierta manera, permitir fuerzas extranjeras. Porque estamos hablando de una fuerza policial o militar, porque tienen siempre una estructura jerárquica, con más similitudes con las estructuras militares que las civiles, los cuerpos policiales. Sí, porque el caso de la policía jugaría un rol militar-policial en Haití. Con instructores, armamento, entrenamiento militar en la República Dominicana. Pero yo no veo ningún pecado en eso, doctor. Pero eso viola todos los principios más sagrados. No, pero no, mire, doctor. O sea, ¿tú estarías de acuerdo con que un ejército extranjero viniera aquí a entrenar gente? Sí, pero yo no veo ningún pecado en eso. En el concepto global del mundo, yo no le veo ningún pecado. No, al contrario. Si hay algo que apunta la evolución de las relaciones internacionales, es a un fortalecimiento de las soberanías de Tartales. Y más, doctor, ante una realidad que tenemos, con dos aristas, con dos vertientes. Número uno, somos víctimas de la crisis haitiana. Nadie puede estar más interesado en que se resuelva la crisis haitiana que nosotros. Nosotros debemos estar más interesados que los mismos haitianos. Sí, pero significaría asumir el problema haitiano aquí. Pero es que ya lo estamos asumiendo, doctor. No, eso no es así. ¿Usted quiere saber cuántos haitianos hay en el país? No, pero atención. Migración irregular hay en todas partes del mundo. Pero sobre el territorio dominicano, ejerce la autoridad, el gobierno dominicano. La república dominicana es un estado soberano en tanto tiene autogobierno, un territorio sobre el cual ese gobierno ejerce autoridad, y una población que se identifica como propia de ese estado. Haití es un estado fallido porque ni tiene gobierno, ni tiene un amago que se empeña la comunidad internacional en reconocer como un interlocutor, pero que es inválido en tanto que no tiene control ni de la población ni del territorio. Obviamente eso genera una crisis migratoria y en distintos áreas en donde se impacta esa migración, salud, servicios públicos, agotamiento de recursos naturales, delincuencia, inseguridad, todo ese tipo de cosas son las consecuencias de la disolución de un estado vecino, el único vecino terrestre que tenemos. Pero una cosa es eso y otra cosa es asumir, aún con las mejores intenciones, y el camino del infierno de lo que está empedrado de buenas intenciones, que en la búsqueda de una colaboración o solidaridad con los problemas del vecino, la solución del problema se esté fabricando aquí, de espaldas al pueblo haitiano. Porque eso, siendo dos estados que tienen una larga historia de conflicto, de hecho la lucha de independencia, el estado dominicano no las realiza contra las potencias coloniales que fueron metrópolis en la época colonial, sino del vecino. Correcto. Con dos poblaciones de culturas distintas, y con quien hay una larga, una difícil convivencia a través de los siglos. Muy difícil. Usted me está confirmando, doctor. Nosotros no podemos asumir, y además el discurso del gobierno es, que no hay solución dominicana a la población. Lo cual es una farsía, porque la solución la estamos dando aquí. Aquí le estamos resolviendo el problema de salud, estamos resolviendo el problema de la presencia y su deficiencia alimentaria. Todo lo estamos resolviendo, de los 10 millones de haitianos hay 4 aquí. Haití, no, no, atención. República Dominicana... Estamos resolviéndolo aquí. Es falso el discurso. No lo está resolviendo, está comprometiendo su propia sostenibilidad, y es lo que el estado dominicano reclama. Por lo menos ese es el discurso oficial. Que en la política... ¿Tú quieres dar una vueltecita conmigo de aquí a... ¿Dónde usted quiere? ¿De aquí a Barahona o de aquí a Montecrisi? Sí, pero... Que usted ve haitiano. Pero la solución de un dolor de cabeza no puede ser la decapitación. No, pero ahí no hay comparación. Me duele la cabeza. Bueno, pero para quitarme el dolor de cabeza, lo que tengo que hacer es cortarme la cabeza, y ya. Se acabó el dolor. Entonces, eso... Para resolver los problemas de Haití, nosotros tenemos que traernos los problemas para resolver nosotros. No, no, no. Eso es un sumidero que se va a tragar la isla completa. Pero es que están aquí, doctor. No, no. Haití tiene 12 millones de habitantes. No es lo mismo hablar de una población flotante, no cuantificada, pero que uno aprecia, en considerablemente más de un millón. En Haití no quedan 4 millones de habitantes, doctor. Sí. No, no, no quedan 4. En Haití hay muchos haitianos. Sí, hay muchos haitianos, pero no quedan 4. Sí, sí, pero... Aquí hay 4, hay 2 en Canadá y en Estados Unidos, y los otros están aquí. No, no, no. La dimensión de los problemas de Haití es un sumidero que sobrepasa la capacidad de un estado pobre como la República Dominicana. No llega a 5 millones en Haití. Pero bien, mire lo que yo veo como contradictorio, doctor. ¿Usted tuvo acceso al documento, compromiso, pacto, convenio, no sé cómo llamarlo, presentado por la Cancillería Dominicana y Canadá previo al inicio? Ellos hicieron una declaración conjunta. No se conoce ningún documento oficial previo. Se sabe de una conversación que el presidente Abinader tuvo con el señor Trudeau, que los despachos de prensa oficiales de los departamentos correspondientes, tanto de la Cancillería Canadiense como de la Cancillería Dominicana, dijeron que conversaron y se reunieron. Bien, y posteriormente, atención, y posteriormente, el anuncio hecho por la Cancillería de que se había llegado a un acuerdo. A ver, después que Caricón le da la espalda. Sí, correcto. Porque primero habían hecho un compromiso y Caricón después se echa para atrás. Claro, porque es que la dimensión... Y Bahamas también. Sí, toda la comunidad caribeña sabe que las dimensiones... De ese problema. ...sobrepasa con mucho las capacidades de estas islas. De todas las islas juntas. Sí, 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 porque eso es un sumidero que se traga cualquier cosa. Y la declaración conjunta para ese rifirrafe, ese malentendido, porque se ha tratado de manejar como un malentendido, realmente no es un malentendido. Nosotros hemos entendido muy bien cuáles son las verdaderas intenciones de la comunidad internacional. No le crea algún... Que es la de endosarle ese problema a la República Dominicana. Lo que pasa es que si... ¿Cómo es que dicen? Mete el dedito ahí. Que la cotorrita no está. Si tú te descuidas en esos implícitos y no das una respuesta contundente de rechazo, al otro día tenemos una base aquí montada. No resulta sintomático. Yo no veo peligro tampoco en eso. Pero bien, no resulta sintomático, doctor... ¿Tú te imaginas una soldadeca canadiense aquí, armada y apertrechada, andar... Para disciplinar Haití. Pero en Haití, es aquí. Yo no lo veo pecador. Es que ellos no dijeron que le iban a montar allá, era aquí que le iban a montar. El comunicado conjunto... Dice, comunicado conjunto de Canadá y República Dominicana sobre la continuidad de la colaboración. Claro. Continuidad de la colaboración. Pero con la República Dominicana colabora de muchísimas formas. Previo a iniciar la reunión de la OEA, que es un tema aparte que yo quiero ver con usted. Y dice el primer ítem de ese comunicado. Canadá y República Dominicana tienen sólidas relaciones, como usted muy bien acaba de declarar, bilaterales y son socios de larga data, incluso en asuntos de seguridad regional. Así es. Aclarando que como son socios en asuntos de seguridad regional, van a hacer el abordaje a la seguridad de Haití. Así es. ¿Verdad? Ese es el... Así es. Segundo párrafo, que es el corazón de este documento. Nada más le voy a leer el segundo y el último. Sí. Segundo dice, ¿Cómo se destacó durante la llamada bilateral entre el presidente Trudeau y el primer ministro Trudeau y el presidente Abinader? El pasado 30 de marzo. O sea, la llamada. Hace mucho que se hizo. Así es. Canadá y República Dominicana se comprometen a fortalecer su cooperación para ayudar a abordar la crisis en curso en Haití. Así es. Con el objetivo de apoyar soluciones lideradas por los propios haitianos para lograr la estabilidad. Claro. Y entran ahí en... Van a usar la Binus, van a usar qué sé yo qué, tenemos tal cosa, tenemos tal cosa, pusimos 100 millones, vaina que yo qué... Y va al último párrafo. Y en el último párrafo dice... Sí, que se presta ciertas ambigüedades. No, es un párrafo que dice que no se va a instalar la oficina, que la oficina la van a poner a operar desde la embajada canadiense en República Dominicana y la embajada dominicana y canadiense en Haití. Vamos a leer. Vamos a leer. Vamos a ampliar la cooperación en Haití, Canadá y República Dominicana y otros lugares con que sea necesario, incluyendo a través de una mayor presencia diplomática, o sea, la oficina que no iban a poner, el personal que no iba a venir para la oficina, la van a meter en el personal diplomática en las embajadas canadienses, en Puerto Príncipe y en Santo Domingo. Sí, pero presencia diplomática... ¿Qué lectura le doy, doctor? El español mío es malo, pero lo sé leer. ¿Qué significa presencia diplomática? Porque una cosa que tú digas presencia militar... Pero usted sabe lo que es diplomacia. Ampliar el personal diplomático. Sí, pero a ver, si nosotros entendemos que por cualquier cosa, por cualquier término, vamos a endosarle hasta lo que no dice, pues obviamente eso no sería un análisis, no sería un análisis ni prudente en resolverlo, porque estaríamos poniéndole una moña que no tiene. Una cosa es lo que tú le quieras agregar, o yo le quiero agregar, y otra cosa es lo que dice. Personal diplomático es personal diplomático, y eso incluso tiene una delimitación en un convenio que se llama la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que dice quién tiene esa categoría, embajador, secretario, y el resto del personal acreditado en una misión. A ver, sin embargo, hay una realidad. Hay una realidad. ¿Qué Estado, cuál es el único Estado que tiene frontera terrestre con Haití? Nosotros. ¿Quién sabe más de los haitianos como país? Nuestro ejército. La República Dominicana. Tiene conocimiento. ¿Qué Estado está en condiciones de poder brindar la información más detallada sobre lo que pasa en Haití? Tenemos un levantamiento. La República Dominicana es el único Estado en condiciones de poder asistir en cuanto a información, análisis de inteligencia, para tomar las decisiones con esa información apropiadas para poder ayudar a Haití en Haití. Tenemos personal especializado en esa materia. Innecesariamente, hasta para tomar esas decisiones, lo lógico es que la colaboración de la República Dominicana, no es que resulta conveniente ni recomendable, es que es indispensable. Nadie sabe más de Haití, de lo que pasa en Haití, de quiénes son la banda, quiénes son los traficantes, porque incluso la élite capitalista haitiana está aquí, vive aquí, no está aquí y ha tomado control sobre áreas estratégicas. Todos dominan finanzas, dominan territorios. El mercado de los combustibles lo domina, lo domina. Y en el área de finanzas investigue. Claro, porque se ha asociado a los principales núcleos empresariales tradicionales, muy inteligentemente. Claro. Y están comprando amplias extensiones de terreno. ¿La principal compañía de seguro de quién es? ¿Quién domina el mercado de los combustibles? Pero, atención, ejecutivo de ese grupo que ha sido sancionado por Canadá. Y República Dominicana no lo sanciona. No, porque de hecho tiene un asesor. Esas son las cosas también que hacen cuestionar la sinceridad del discurso presidencial. ¿Te estás callando conmigo? No, porque, a ver, yo no tengo vacas sagradas. Me gusta, creo que debemos ser justos como recomendaba Juan Pablo Duarte. Ser justos es lo primero. Significa, que a las cosas se le llaman por su nombre. Claro. Porque yo ni soy relacionista pública del gobierno, ni tengo nada que ver con ningún partido político. Ni tiene por qué ser soberduo tampoco. Ni tengo tampoco por qué agregarle más cosas que yo no estoy alcanzando a ver. A ver, a lo mejor las apreciaciones mías son absolutamente equivocadas, pero que quede claro que esas cosas son amistas. A mí en particular, doctor, me genera una aprehensión. Hacen una conversación los dos líderes de las dos naciones en marzo. No se dice nada. Esta gente se dice, pero ven acá, bueno, entonces vamos a publicar que vamos para allá. Y en función de lo que hablaron. ¿Cómo que si el otro entendió lo que no era? Y entonces, el gobierno dominicano lo ocultó en ese sitio. cuando los medios se dan cuenta de la situación, entonces, que reaccionan, hacen un comunicado. Pero igual, en todas las situaciones, República Dominicana luce que solamente usa el tema haitiano como un tema propagandístico. Al final, usted no ve acciones propias. Por ejemplo, yo aprendí con usted, doctor, que el principal problema nuestro es la invitación a los ilegales al país. Que aquí el problema es de invitación, es que lo invitamos, vengan, que aquí ustedes pueden venir, desarrollarse, trabajar libremente. Porque no es que yo no me vaya para Nueva York. ¿Quién es que deja pasar los haitianos? El gobierno. El gobierno. No, el gobierno no, porque parte del Estado de lo que es, pero o sea, no la política oficial. Es que hay una cuestión contradictoria. Mira, y esto que estoy diciendo, yo se lo he dicho a los funcionarios en su cara. Es decir, a ver, dice, si sabes cómo me pongo para que me invitas. Exacto. Sí, es decir, tiene uno que tratar, obviamente ese trabajo es incómodo, nadie lo quiere, el de tener que decirle a las autoridades a veces en su cara, que lo invitan a uno y uno tiene que decirle, pero venga acá hermano, cumpla con su trabajo. Al secretario del Consejo Nacional de Migración le dije, en una de esas reuniones de las comisiones que se crearon, sí. Digo, pero cuántas actas del organismo donde usted es el secretario se han hecho del máximo organismo provisto por la ley para diseñar la política migratoria del Estado. Un flamante funcionario, un hombre preparadísimo que se llama, ¿cómo? Wilfredo Lozano. Pero tú tienes a Wilfredo Lozano sentado y al lado tenía al director general de Migración en dos posiciones totalmente contrarias. Lo grande es que el viceministro de área, atención, el viceministro de área, que es Juan Manuel Rosario, marginado, que prepara lo que es un documento escrito, la posición oficial del Ministerio de Interior y Policía. Le pregunto, pero ven acá, si aquí están buscando un pacto, lo primero es saber cuál es la posición oficial del gobierno en materia migratoria, cuál es, porque yo veo un documento que firma o suscribe el funcionario encargado de área. Esa la posición. ¿Y sabe con lo que saltó otro funcionario de migración y ese señor? No es una posición personal. Digo, ¿cómo una posición personal? Pero ese es el funcionario de mayor jerarquía en el área y eso tiene un membrete que dice Ministerio de Interior y Policía y la firma él. Entonces, aquí es una posición personal. ¿No le hicieron caso? No, no, atención, lo que demuestra es que el discurso oficial no es cónsono con toda la ejecutora del gobierno y eso tiene su explicación. A ver, no su justificación. Uno lo entiende, pero no lo comparte. Yo creo que eso es algo profundamente condenable. Creo que el presidente tiene un discurso oficial, pero tiene una realidad política en su gobierno. Exacto. Y una realidad partidaria Totalmente de acuerdo. En la que él ha dejado en libertad una serie de áreas o feudos que ha entregado como parte del juego de equilibrio político intrapartidario. Entonces, aquí hay gente de Milagro, aquí hay gente de Hipólito, aquí hay gente de fulano y los niveles de autonomía hacen que la política del Estado no tenga una armonía ni una integralidad. Entonces, tú tienes al presidente diciendo una cosa, pero mira quiénes son los que van a la OEA. Óyeme, qué dream team de nacionalistas. Roberto Álvarez, con una larga carrera nacionalista y de la defensa de los intereses dominicanos frente al tema haitiano. ¿Verdad que sí? Usted está siendo... A Rubén Silié, otro hombre que incluso... Antidominicano. Nunca en su vida ha acusado a República Dominicana de ser un país racista. Y la joven promesa, el delfín de los sectores progresos, Josué Fiallo. Óyeme, ¿quiénes son los que van a defender a la República Dominicana y al discurso del presidente? Ese dream team. Entonces, son cosas, son incongruencias y contradicciones que uno dice, pero ven acá, ¿en qué está...? Yo vi en esas comisiones al Ministerio de Trabajo diciendo una cosa, a la Cancillería haciendo otra, a la Dirección General de Migración diciendo una cosa y al Secretario del Consejo de Migración haciendo otra muy distinta. O sea, tú te vas a las páginas de Internet de esas entidades. Vete, por ejemplo, a la del Mirex. A la del Mirex, ve a ver entre los servicios consulares a ver qué dice la categoría de visa de trabajador temporero. ¿Sabes lo que dice? Yo le invito a cualquiera, entre en Internet que estén de su uso. Ellos derogaron la ley. ¿Qué por qué todos los años le mandan los empresarios listas con decenas de miles de haitianos, nuevos haitianos para que le den un permiso migratorio y no tener que contratar de los cientos de mil y millones que ya hay aquí? ¿Sabes por qué? Porque los consulos dominicanos que nombra el gobierno son una factoría de vender visa, traficantes de seres humanos, legalizados. Eso es lo que son como parte de un pastel de prebendas y canonjías políticas que el gobernante tiene que satisfacer porque esa es la gente que le llevó al poder. Esa es la realidad. Entonces, ¿por qué el asunto no tiene nunca un derrotero claramente definido en la ejecución del gobierno y todo el mundo dice, pero el presidente Abinader es esto o es lo otro? Porque él dice una cosa pero muchos de sus funcionarios están haciendo otra, entonces uno se pregunta. Pero es que él lo está diciendo y sabiendo de que, y le manda a decir a los otros, no, no hagan lo que yo digo, hagan lo que a ustedes les gusta hacer. Esos niveles de incoherencia me generan a mí o es consecuencia de lo otro, de una situación dada, político, partidaria. Usted se abona al número que más le guste. Exacto. Ahí hay lugar. Claro, yo personalmente sí creo que hay algo que hay que reconocer independiente y no ser mezquino en eso. Es la primera vez que un gobernante dominicano proclama esto como una línea oficial es la retórica oficial es esa. No hay una solución dominicana al problema haitiano y yo no me imagino lo que hubiera sido. Usted lo califica correctamente, es la retórica. Sí, pero es la primera vez que eso, antes ni eso tuvimos. O sea, y voy a hacer objetivo con cada cual. Leonel Fernández duró siete años para hacer el reglamento de la ley de inmigración, lo hice yo junto con el abogado. Y abrió la frontera. Y abrió la frontera. No, no. Con el terremoto del 2010 sus personeros fueron a hacer negocio allá. Exacto. Grandes negocios. Grandes negocios. A canibalizar esos generosos presupuestos que Haití quedó peor después del terremoto que con el terremoto. Del equipo de Leonel debió haber gente preso en Haití. No, los que tienen su expediente abierto allá. ¿Entiendes? O sea, esa es la realidad. Entonces, Danilo Medina llegó a firmar su canciller, señor Navarro, flamante canciller, un acuerdo de privilegios e inmunidades con el gobierno norteamericano. Señor, un acto de entreguismo y traición, peor que la anexión España de Santana. No vinimos a enterar de eso porque el Tribunal Constitucional Dominicano lo declaró inconstitucional. ¿Tú sabes que eso está castigado? ¿Eso que hizo ese señor? Está castigado con 30 años de cárcel en el Código Penal Dominicano. Se llama traición. Mire, doctor. Entregó este país como si, óyeme, y la gente como si fuéramos pollo. ¿Tú sabías que ese convenio decía que cualquier daño a la vida o a la propiedad producido por la soldadesca y personal civil a su servicio? ¿Tú sabías que un personal civil a su servicio es un ejército extranjero? Mercenarios. Es decir, que podían matar cualquier dominicano aquí. Y el Estado dominicano se comprometía a darles plena inmunidad. No solamente eso, no solamente el tema de la inmunidad. Es que trataba esa soldadesca y a esos mercenarios les reconocía. Condición diplomática, una cosa que violenta la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Es una cosa descabellada. Eso lo hizo ese gobierno. Ese es un tema que yo quiero ver con usted después. Ahora, entremos a la realidad de lo que está pasando hoy, 23 de junio, en la OEA. ¿Usted conoce la agenda de esa reunión? Sí, sí la conozco. Donde el tema central es la crisis de Haití que impacta el tema democrático, medio ambiente, la vaina, pero la crisis de Haití. Seguridad. Y la seguridad para nuestro hemisferio. Está el abordaje al tema haitiano. Sí. No hay un símil de pecado en instalar una comisión aquí y que la República Dominicana presida la 53 Asamblea Ordinaria de la OEA para tratar de abordar el tema haitiano donde no hay forma en función de los cuatro ítems que definió esa Asamblea como agenda para Haití que no sea mediante una intervención militar. Es un pecado que nosotros presidiendo porque yo no lo entiendo. Pero atención, es importante que se sepa cómo funciona el derecho internacional público. Ahí todo está escrito. Hay protocolos que cumplir. Tú no puedes porque el principio cardenal básico de las relaciones internacionales es el de no injerencia o intervención. Solamente admite el derecho internacional como razones válidas para la intervención. Pero Haití que está pidiendo la intervención. Sí, no, no, pero atención, porque aunque lo pidan, es que aunque lo pidan, hay unos cánones que el derecho internacional tiene que respetar porque si tú estableces un precedente de que las cosas son lo que te da la gana, entonces eso no es el orden, eso es el caos internacional. Ni que Haití lo pida, eso tiene que agotar para los propios estados que van a intervenir en el agotamiento de ciertas formalidades o cierto ritual. Primero la reunión del organismo hemisférico correspondiente, es decir, primero la borraje regional, que luego que resolute la decisión correspondiente basado en las razones dentro de, que el derecho internacional público admite, entonces tú puedes solicitar o canalizar ante el organismo multilateral, que es la ONU, el llamado a tomar tal o cual previsión, y hay que identificar la herramienta o instrumento del derecho internacional público apropiada para tú poder intervenir ahí. Las razones que admite el derecho internacional se reducen fundamentalmente a razones bélicas, es decir, cuando ha habido una violación o amenaza a la paz internacional, situaciones de guerra, por ejemplo, o catástrofes, o por razones humanitarias debido a catástrofes o situaciones que comprometan la violación o la vigencia de los derechos humanos a gran escala. La situación de los estados fallidos es una situación ajena al derecho internacional público porque es contradictoria con el reconocimiento de la personalidad de un estado miembro. Es decir, tú no puedes decir a ver, que el estado, que un estado, tú lo sientas en una asamblea de un organismo internacional como un estado existente, pero que ese no tiene ninguno, ese estado no tiene el ejercicio de los atributos propios del estado funcional, autogobierno. Monopolio de la fuerza y significa eso control de la población en el territorio. Haití lo sientan como monigota el embajador ahí, pero no representa ningún gobierno quien eligió a Ariel Henry. Nadie, nadie. Es decir, se empeñan en reconocer la vigencia o la validez jurídica de un estado sin gobierno válido, de un gobierno de facto. Entonces, la situación de los estados fallidos es un desafío para el derecho internacional público porque si tú rompes el cánone del derecho internacional público, entonces eso significa volver cenizas el único terreno firme sobre el cual se puede transitar que es el del derecho y por eso es bueno que la gente entienda que hay que agotar todo esto, atención, y la República Dominicana quien sugiere es la comunidad hemisférica, que sea República Dominicana, que quien conoce más el problema, que dirija esos trabajos. Nos propone Chile y a unanimidad todos los países, ahí está Anthony Blinken y la señora Yolía, ahí están el primer ministro, el canciller del gobierno canadiense y el secretario de Estado del gobierno norteamericano que es el equivalente al ministro de Relaciones Exteriores. Y la reunión es nada más y nada menos que en el Departamento de Estado. todo eso, señores, eso no lo podemos criticar porque eso está bien, o sea, si en algún momento se puede tomar alguna decisión, tiene que agotarse ese ritual, pero que quien dirija los trabajos sea la cancillería dominicana. Si nosotros no conseguimos nada ahora, ¿cuándo va a ser? Atención, ni siquiera, ni siquiera cuando teníamos un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU, se nos dio la principalidad o el protagonismo para poder, estar en las condiciones de poder sugerir una solución. Yo como jurista, junto, y rindo con ella un tributo a la memoria de una gran dominicana que falleció, la doctora Cristina Aguiar, Dios la tenga, sí, 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 doctora en Derecho, de Derecho Internacional Público, profesora en la Universidad de París, en la Sorbona, como le llamamos, y con José Miguel Vázquez, le dedicamos hace unos años cientos de horas a trabajar una propuesta académica identificada dentro del Derecho Internacional Público, herramientas viables. Hicimos la propuesta, la hizo el comité, ¿tú te recuerdas? Claro, claro. Lo que no consiguió con unos empresarios amigos que pagáramos una página en el listing diario. Porque así es todo. Doctor, y ojalá la cancillería aproveche ese Dream Team para hacer propuestas concretas que sean viables porque el asunto no es decir una intervención, pero una intervención ¿para qué? Porque intervención ya hubo y Haití quedó peor. Además, los haitianos no quieren saber de la ONU. Su mensaje de esta situación que vivimos amén de ese último planteamiento de que ojalá y se aproveche el momentum que está viviendo la República Dominicana para generar una solución en Haití. Yo la veo distante. De todas maneras, yo me quedo con la sensación de que es el mismo pecado poner la oficina aquí que estemos dirigiendo ese procedimiento. Pero bien, su mensaje al país. Al gobierno dominicano, una petición como ciudadano y me tomo el atrevimiento de decir que creo que lo piensan mucho. El gobierno dominicano tiene que tener una línea congruente. El presidente, lo que usted dice está muy bien. Pero usted es un director de loquete, usted tiene una partitura bonita, la República Dominicana no es la solución de los problemas de Haití, pero usted tiene una cantidad de funcionarios diciendo otra cosa. Tocan un mambo, un merengue, yo no sé qué es lo que están tocando, pero usted tiene una falta de congruencia, de inconsistencia en las políticas estatales, de gente que nombra a usted por decreto. Entonces, hay mucha gente que duda de la sinceridad de sus palabras. Incluyame a mí ahí. Muchísima gente. Y sabe una cosa, quien le está dando la razón a esas suspicacias y a esas desconfianzas son precisamente la falta de una línea clara de decir, usted se alejó de esta línea mía, usted está cancelado al otro día. Ese es el mensaje. Esa es, no puede ser. Entonces, la única cosa que la República Dominicana puede hacer, además de abogar, que no está bajo el control, porque la República Dominicana puede abogar o proponer cosas hacia afuera, pero la única cosa que está bajo el control de su gobierno, le estoy hablando al presidente Abinader, que no sé si verá el programa, a lo mejor se lo mandamos, es lo que pasa de puertas adentro de nuestra casa. Ese muro hay que terminarlo. y no me digan y no me digan a mí que ahora se van a terminar 54 kilómetros. Cuando un gobierno quiere hacer las cosas las hace. ¿Por qué está ralentizado eso? Porque esa frontera porosa es la fuente de enriquecimiento ilícito de demasiada gente. Eso es así. Uniformada y de toda una fila de gente de un comercio que es un tráfico humano que coloca la sinceridad de sus palabras también en dudas. Ese muro hay que terminarlo y las políticas tienen que ser más congruentes. Esa es la única cosa que yo puedo decir. Gracias doctor, un gran placer. ¿Cuánto se aprende con el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón? Placer tenerle, ojalá y sea más recurrente este encuentro doctor. Gracias. Señores, gracias a ustedes. Nos vemos. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa.